Cambios repentinos de humor desde los años 70, con el comienzo de la llegada al planeta de frecuencias muy altas de luz, en la década de los 70 comenzó el proceso del cuerpo de luz, aun cuando muchos trabajadores de la luz no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mirando yo hacia atrás puedo encontrar que sin razón alguna surgieron en mis sensaciones en extremo incómodas en la garganta, a veces un cansancio repentino se apoderaba de mí y noté un incremento en la caída del cabello. La gran fatiga duró bastante y sólo Dios sabe todo lo que hice y cuántos medicamentos tomé para tratar de sentirme mejor y sanar mi cuerpo. Ni yo ni ningún médico teníamos idea de lo que me ocurría. Entonces mi sistema endócrino y el sistema inmune comenzaron a fallar. Nadie hablaba entonces del síndrome de fatiga crónica y mucho menos se sabía algo del proceso del cuerpo de luz. Criterios de los norteamericanos para el paradigma del CFC Síndrome de fatiga crónica Criterios principales Fatiga crónica o recurrente por más de los seis meses El descanso y el sueño no aportan recuperación La eficiencia en el trabajo se reduce en más de un 50%. Otras enfermedades ya han sido excluidas, especialmente enfermedades psiquiátricas Criterios secundarios Que síndromentizados Fiebre baja Grande El arce y sentir mucho frío Dolor de garganta Ganglios inflamados y dolorosos Debilidad en los músculos Dolores musculares e lémia agotamiento que dura más de 24 horas sin tener causas que lo provoquen, dolor de cabeza, problemas neuropsicológicos, perturbaciones en los sentidos, alteración en la memoria, sensibilidad muy acentuada, confusión, dificultades para pensar, falta de concentración, depresión, aumento o disminución de la necesidad de dormir, comienzo de otros síntomas en forma abrupta. Resultados después de un examen médico Temperatura un poco alta Dolor de garganta Y ganglios dolorosos El CFC Desde los años 70 en adelante Fueron miles los trabajadores de luz quienes Con diversos síntomas como yo Tuvieron que buscar ayuda médica Sabemos que desde los años 70 y 80 La ciencia médica de los Estados Unidos Comenzó a prestar atención A un nuevo cuadro clínico Con gran variedad de síntomas Al final de los 80 Se acordó darle Un nombre clínico oficial Síndrome de fatiga crónica Síndrome de fatiga crónica CFS Porque en todos los casos la constante era el agotamiento crónico de los pacientes La primera definición del CFC Constaba de dos criterios principales 14 secundarios Y 10 síntomas Tres de los cuales podían ser percibidos en el examen médico Millones Desde los primeros diagnósticos De este síndrome El número de pacientes se ha multiplicado significativamente Hoy se pueden contar por millones 10 a 15 millones solamente en Estados Unidos También se han dispersado los costos Por inversiones en tratamientos, terapias, investigación Pérdidas en rentabilidad del trabajo, etc Por las dificultades en el diagnóstico La situación De desconocimiento de terapias apropiadas Los pacientes de CFC Pertenecen al grupo de pacientes llamados Doctor Schopenh De compras por un médico Porque van de un médico a otro De un diagnóstico al siguiente De una terapia a otra Siempre sin ningún resultado Mucha investigación En los Estados Unidos Ya existen muchas clínicas y centros de investigación Que aplican los últimos descubrimientos Todo desde el punto de vista De las escuelas de medicina tradicional Existen estudios que inclusive Se relacionan con el CFS Con la infección del HIV Sida Solamente porque el tiempo de aparición de ambas enfermedades Coincide Otros científicos buscan algo en el De conexión Con los daños sufridos Por el medio ambiente Los venenos empleados en la naturaleza Y creen Que puede ser una enfermedad De la civilización Porque nuevamente El CFS Comenzó a aumentar Proporcionalmente A la destrucción del medio ambiente Y a las enfermedades derivadas De esta condición Como es el caso Del incremento en las alergias Camino sin salida La medicina en muchos países Ha aceptado usar el nombre De síndrome de fatiga crónica Y se diagnostica la enfermedad Según una lista idónea de síntomas La mayoría de los médicos Interpretan el hecho De que no existan exámenes apropiados Para diagnosticar El CFS A varios factores La dificultad de encontrar un síntoma Característico Que oriente a los científicos La carencia de tecnología apropiada Dentro del marco De la ciencia actual Y el hecho De que no son conocidas Las causas que provocan Esta enfermedad Ni dentro del ámbito médico Ni del psiquiátrico Tampoco existe Una terapia apropiada Y definitiva Para curar El CFS La ciencia médica Se limita a aliviar Cada síntoma Por separado Ni tampoco se sabe nada Sobre el desarrollo Específico de la enfermedad G93.3 A pesar de que abiertamente la oscuridad reina En cuanto a la causa Combinación de síntomas Desarrollo de la enfermedad Y terapia apropiada El síndrome de fatiga crónica Presenta un cuadro clínico reconocido Internacionalmente Que se encuentra ya clasificado Dentro de las enfermedades Catalogadas por la Organización Mundial de la Salud En cuyos archivos Figura Con el código G93.3 Punto Allí El CFS Se conoce con el nombre científico de Encefalomielitis Lálgica En esta forma Se cataloga como enfermedad A lo que realmente es la reestructuración De la raza humana En el proceso del cuerpo de luz Que presenta efectos colaterales Que incluyen muchos padecimientos físicos Sobre el transcurso de la enfermedad Dicen la mayoría de los reportes Que muchos enfermos De CFS Con el tiempo Han mejorado La mayoría de ellos Después de pausar Algunos años Muy limitados en sus actividades Por el contrario Otros Como el doctor Investigador William Collage Quien en su libro El síndrome de fatiga crónica Afirma Que él No ha conocido Hasta ahora A ningún paciente Que haya podido Volver al estado físico De salud integral En el que se hallaba Antes de haber Aparecido La enfermedad Sin embargo Añade Ha observado Que muchos pacientes En esta situación Han desarrollado Un nuevo estado De conciencia Y han aprendido A convivir Con la enfermedad Es más Los reportes De sus pacientes Le han llevado A deducir Que inclusive Debido a la enfermedad Muchos han podido Encontrarle Un sentido A la vida Hay que considerar También Que entre las medidas Para evadir El estrés Y la angustia Que pueden agudizar Los síntomas Del CFS El autor Del libro Síndromes De fatiga crónica Y fibromial Piter A. Bergers Recomienda Técnicas de relajación Técnicas de relajación Técnicas de relajación